Comenzamos otra selección aquí en el Deportivo Gracias a Dios tú no puedes verme llorando por ti Un día sin ti es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad un día sin ti Busco tu voz y el teléfono me lleva Apuesto gris en tu contestador Ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad un día sin ti Es una eternidad Es un dolor que duele por dos Es una pena Un día sin ti No tengo amigos ni otra cosa que hacer Solo pienso fuertemente en ti Me niego a ser tu amor a cambio de un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es una pena Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es una eternidad Es un dolor que duele por dos Es una pena Un día sin ti ¡Vámonos chicos, Ciudadela! ¡Hala! ¡Sí!